Vamos a continuar. Nuestro próximo expositor de esta segunda canta es Pablo Sáenz y nos va a hablar sobre No se puede vivir sin dejar huella reconstruyendo historias y comunidades a partir del ADN. Aplausos para Pablo. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por estar acá. Hola, yo voy a hablar un poquito del interés que tenemos en el grupo, en el laboratorio y me gusta partir por esa imagen porque es la faceta de la Tierra que más nos gusta en el laboratorio y como pueden ver es pura agua. Gran parte de nuestro planeta es agua y gran parte de lo que no conocemos está ahí. Entonces, la gran mayoría de las preguntas que abordamos en nuestro grupo parten de esto y tratan de ir en esa dirección, de entender un poquitico mejor esta parte de nuestro planeta que es inmenso y que no conocemos casi. Y que tiene cosas súper interesantes. Ahí solamente para darles una idea, están llenos de organismos que tienen adaptaciones increíbles. Estos son largos de distintos grupos que están perfectamente adaptados a vivir en condiciones de agua, de una columna de agua, donde las leyes de la gravedad no importan y que luego cuando se transforman en adultos son completamente distintos. Entonces, parte de las ideas que tenemos es entender un poquitico el origen de esta biodiversidad, cómo se creía, cuáles son los mecanismos que rigen a todo esto que está acá. Generalmente uno piensa en esa, digamos, que les mostré del océano como un sistema relativamente homogéneo y hoy en día sabemos que no es así. Esto solamente va a mostrarles la variación en temperatura, no la temperatura media, sino la varianza en temperatura en las costas chilenas, solo para que estén una idea de lo complejo que pueden ser estos sistemas. Y a partir de esto es que nacen nuestras preguntas, en donde básicamente tenemos dos grandes líneas, o dos, sí, dos líneas. Una, entender cómo están estructuradas las poblaciones y cuáles son los procesos que dan origen a nuevas especies, desde la mirada genética. Y la otra es utilizar herramientas moleculares que están disponibles hoy en día para tratar de ayudar a catalogar y a monitorear la diversidad de estos ambientes que de otra forma serían muy difícil lograr, darle felicidad, etc. Cosas que estamos haciendo con Erwan, nos interesaba mucho o trabajamos en endemismo y conectividad de sistemas aislados. Aquí tienen Isla de Pascua, donde hemos trabajado un par de años mirando las especies endémicas, tratando de entender el origen, la conectividad de las especies que están ahí en esa isla, pero también están en islas que están a 3.000 clavos en la distancia. Este es, por ejemplo, el resultado de este tipo de trabajo. Esto es una especie de un pequeño cobi que probablemente sea una nueva especie, que simplemente no se conocía mucho y según el trabajo de Erwan parece que es una nueva especie. Entonces, si alguien interesa más, ahí están los trabajos. Y en el continente también trabajamos en esta línea con IURES, estamos tratando de montar un modelo de estudio para entender un poquitivo de procesos de estructuración genética. Suani debe estar por ahí, la experta en el tema, si bien te gustan eso en ella. También estamos trabajando con otro modelo, que son estas lapas, que tienen adaptaciones súper interesantes, tratando de entender los mecanismos de cómo se producen las especies, cuál es el rol de la ecología y de la geografía para producir especies. En este sistema, Libia trabaja en esto. Y el último es tratando de utilizar herramientas de área ambiental para monitorear la biodiversidad. Ahora estamos empezando con un proyecto del Centro de Humedales, donde estamos utilizando esta herramienta para monitorear la biodiversidad y partida de este grado. Muchas gracias. Gracias. El siguiente expositor soy yo. Me voy a autocontrolar el tiempo. No, gracias. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio, como dice el logo de nuestro laboratorio, es tratar de entender cómo el genoma cambia en el tiempo. Es una pregunta muy simple que es difícil de abordar, usando los vertebrados como modelo de estudio. Este laboratorio sería imposible que funcionara si no es con la gente que hoy día trabaja en el laboratorio, tanto asistentes como estudiantes en BUDOC. Así que para ellos es el gran crédito de todo lo que sale del laboratorio. Nosotros tratamos de entender, en el fondo, esto que se llama genómica, que en realidad es un campo que es infinito, porque tratar de entender cómo se ha empaquetado esta información durante billones de años es un problema, como les digo, muy extenso, que uno puede abordar de distintas maneras. Para quien tiene una mirada un poco más naturalista, mirar el genoma de distintas especies es una súper buena opción, porque en el fondo va dando pistas de cómo se va dando esta descendencia con modificación, como decía Darwin. Y colgado de todo esto es que la disponibilidad hoy día en bases de datos públicos de genomas que cualquiera de ustedes puede acceder es un recurso que para nuestro laboratorio es muy bueno, porque nos permite hacer muchas comparaciones prácticamente sin hacer nada de mesada de laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces para poder entender cómo evolucionan los genomas de los vertebrados? Nosotros tratamos de entender cuáles son los patrones de ganancia y pérdida de genes, eso es una fuente de variación que se descubrió principalmente cuando se empezaron a secuenciar los genomas, no solamente los SNIPS, sino que en realidad la dinámica de nacimiento y muerte de genes es una fuente de variación importante y que da explicación a la diversidad de fenotipos que nosotros vemos hoy día. También estudiamos cuál es el rol de la selección natural a nivel molecular, eso es importante, y también el rol de las duplicaciones genómicas en cómo se genera esta variación y esta variación da cuenta del fenotipo. Y como obviamente salen estos tres, es que todo esto es finalmente para tratar de entender cuáles son las bases genéticas de la diversidad biológica. Más que nada porque cuando uno ve el fenotipo, uno puede asumir que lo que hay por debajo de ese fenotipo es lo mismo en distintas especies. Y lo que nosotros nos hemos ido dando cuenta de esto es que no es tan así. Fíjense que esto es un estudio que está reciente, todavía no está publicado, me queda un minuto. Dos canales que son fundamentales para los escajes del cálcio. Si nosotros no tenemos esos canales o esos canales no funcionan, estamos en problemas. Nosotros hicimos una primera aproximación de simplemente ver cómo estos canales se relacionaban filogenéticamente y nos dimos cuenta que distintos grupos en realidad tienen distintos repertorios de canales pero originados de manera independiente. Entonces lo que yo veo como regulación de la neostasis del cálcio, sí, todos lo tienen, pero lo que subyace a eso son cosas distintas. Luego estos genes no son ortólogos. Estos canales son distinguibles fenotípicamente porque, por ejemplo, el canal 6 se abre, empieza a ingresar calcio y se cierra rápidamente, mientras que el 5 se mantiene abierto. Y aquí tenemos el del humano y el del pollo. Y con esto voy a terminar. El poder de la aproximación evolutiva para conocer la relación secuencia-función después de mirar el alineamiento, principalmente Gatina miró el alineamiento hasta el calzancio y se dio cuenta que había un motivo en este HLH dominio que se correspondía con las duplicaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Fue sintetizamos los canales, pero lo que hicimos es que sintetizamos los canales, y no está la última, lo que hicimos fue mover, hacer canales 5 con estos tres motivos del 6. Y lo que ocurrió fue que en realidad el canal que no inactivaba, ahora se inactivaba. Y en realidad nos dimos cuenta que la aproximación evolutiva permite hacer eso y definir los fenotipos. Finalmente, el laboratorio se nutre de un montón de colaboraciones. Bueno, con mi tiempo que compartimos el laboratorio, eso es fundamental. De ahí, colegas que examinamos globinas, con él los canales, quienes relacionamos a enfermedades, quienes relacionamos al desarrollo, y esto en la Escuela de Informática de Talca para poder ensamblar los genómetros que aquí estamos secuenciados. Muchas gracias. Nuestro próximo expositor es Guillermo de Lía, quien nos va a hablar de sistemáticas, pensación y afines. Gracias, gracias a la gente que organiza, a todos ustedes. Yo participo en dos de los tres programas que están involucrados en el día de hoy, en el Doctorado de Ecología y Evolución en Energía y Telegenética. Estoy disponible para la Escola, también, si quieren. Y los invito a los que, porque esta chava va a ser un ingrediente, a que visiten la página web de sistemática.cl, que hay ahí más detalles de estas cosas a las cuales les voy a hablar. Como decía Juan, compartimos el espacio físico, en lo que llamamos el 3 thinking ahí, pero también hay una aproximación conceptual del pensamiento basado en árboles, que nos une de alguna forma en esos dos grupos. Acá, lo primero que voy a mostrarles es que lo que voy a hablar, lo que voy a hablar, está hecho en equipo, ¿verdad?, con personal de apoyo, estudiantes de posgrado, postdoctorantes y además también varios colegas de Chile y de fuera, del exterior, como ven, es bastante internacional el asunto. Siempre estamos comiendo comidas en las reuniones del grupo, que son los jueves, comida de distintos países, es un grupo dinámico. Ahí están las personas que hoy están involucradas, pero, por ejemplo, Andrés, que anda por ahí, únicamente le doy las gracias por todo. Se va la semana que viene, hay gente que va a entrar también, ¿verdad? Y hay otra gente que está, que participan en las reuniones, que no están listadas ahí porque no tienen tesis inscriptas, pero que son cierta heredería, como Pablo y algunos más que en la vuelta. Bien. A nosotros lo que nos interesa de alguna forma son tanto patrones como procesos, en particular nos interesa caracterizar la biodiversidad a nivel genético, específico y filogenético. Esto quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, que nos interesa saber cuántas especies hay, dado un conjunto de individuos, si pertenecen a la misma especie o si pertenecen a especies distintas. En el caso de que haya una especie, nos interesa ver el patrón espacial y también tener en cuenta la dimensión temporal de la evolución genética y ver cómo algunas de esas especies se relacionan en un contexto filogenético. También nos interesa entender un poco los procesos que causan la diferenciación a estos niveles. No siempre es posible, a veces nos quedamos solo con el patrón. Hay veces que podemos hacer alguna inferencia sobre los procesos. Así hemos evaluado, por ejemplo, el rol de la realización del espectro cero en la Patagonia, procesos geológicos un poco más profundos, pero en otra dimensión, y las escalas geográficas también muy grandes. Últimamente, me estoy interesando en opinar, más de lo que debajo, sobre escribir algunas cosas sobre que, de alguna forma, yo lo verbalizo como jerarquizando investigación basada en condiciones. Yo soy responsable, soy el curador de la colección de mamíferos de la Universidad Austral, y a raíz de eso, en verdad, hay un trabajo previo en información doctoral, me he dado cuenta que hay algunas cosas que se pueden mejorar, y bueno, de alguna forma escribo un poco sobre eso, o estoy empezando a escribir sobre eso. Lo que hacemos nosotros es, trabajo basado en colecciones, hay un componente fuerte de campo, el laboratorio, y de alguna forma se usan herramientas informáticas para analizar este tipo de datos. Mi grupo de estudio, los favoritos son los micromamíferos, en particular los rodores, pero también agarra con los camarones, y de alguna forma con colaboradores, algunos de acá de Australia, otros de afuera, como ven, estamos trabajando en una cantidad de grupos, incluyendo algunos invertebrados, y algunos animales verdes, que hemos publicado varias cosas, entre ellas algunas nuevas especies de distintos grupos, patrones filogeográficos, como les decía, filogenias, y algunas caridades que nos permiten hacer inferencias sobre la vieja herida histórica, también sobre el modo y ritmo de la diversificación, proponer clasificaciones naturales, es decir, que reflejan el patrón de agresiones filogenéticas, y un poco de genómica, o de modelo ecológica, como una expresión génica en distintos ambientes. El trabajo nuestro tiene bastantes citas, muchas de estas son para criticarnos, que bueno, es natural, mientras lo citen, y lo último es que, bueno, todo eso se financia con dos proyectos fondos, y uno del cual soy responsable, y otro del cual soy conductivo. Muchas gracias. Ok, entonces, nuestro siguiente expositor es Juan Navedo. Gracias a todos, gracias Sue. Bueno, el Laboratorio de Ecología de Aves Federico, que está en el Instituto de Ciencias, Maneras y Ecológicas, creo que es el único representante, como expositor, estamos interesados en las consecuencias del cambio global. Entonces, el cambio global, como lo sabéis, es una de las mayores amenazas que tiene la biodiversidad, es en su lado, de forma, digamos, amplia. Y estamos interesados en conocer cuáles son los padrones de respuesta a distintas escalas, desde los individuos, trabajando lógicamente con pájaros dentro del laboratorio, poblaciones y comunidades. Voy a explicar lo que hacemos, digamos, en uno de los modelos que trabajamos, que es esta especie, la hemosa demástica, el rapito de picorrecto, que su principal característica es que es un superatleta obeso. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, es un superatleta, en el sentido que es capaz de hacer varios miles de kilómetros sin parar día y noche, por ejemplo, ocho días volando, ¿verdad? Y para hacer eso, pues tiene que incrementar el peso más o menos al doble, por lo cual le toca hacer el mayor esfuerzo, el mayor desafío fisiológico, ¿sí? En unas condiciones de obesidad. Por eso los denominamos superatletas obesos. Este es el ciclo oral típico de estas aves, un periodo corto de reproducción hidráctico, migración y unos 6-7 meses en este caso en el infelio austral. Lo más importante ocurre acá, en unas 2-3 semanas, algunos 5 semanas, es cuando tienen que incrementar su peso al doble prácticamente para hacer este desafío. Una de las partes que estamos trabajando dentro de este contexto de Cácero Global son los efectos de las actividades humanas, por ejemplo, la actividad del pelillo, ¿verdad? El chiloé, que es el cultivo y la ecuación de algas y hemos visto que, bueno, en un diseño con un sitio con cultivo y un cultivo sin cultivo, ¿verdad? Hemos estudiado cuánto tiempo perdían de alguna manera o si quiseis que perdían algo, realmente, como es aquí, perdían tiempo, ¿verdad? Si las aves expuestas a la presencia humana, perdían más o menos 20 minutos cada día de tiempo, ¿sí? Como están muy limitadas por la marea, ¿verdad? Eso probablemente pueda tener consecuencias. Es uno que estamos trabajando, podría esto tener unas consecuencias o podrían compensar y es la tesis de Magister de Gonzalo Dobres que está trabajando. Otra de las cosas que trabajamos son los efectos de los contaminantes, en este caso a través de un pulito fóndecil, nos interesa el efecto de los antibióticos, contaminación difusa, básicamente, en este caso, por las salmoneras y gracias a la estación experimental que empillé, que está en Chiloé, que tengo el gusto de dirigir, hemos construido unos aviones experimentales donde podemos tener las salas en condiciones temporales de cautividad y, bueno, en este caso tenemos cuatro aviarios y pusimos experimentos y para los temas antibióticos donde a todos los grupos le pusimos antibióticos y a todos los sin antibióticos no traigo los resultados sino que estamos trabajando que ojalá lo podáis ver dentro de poco a una revista. Con muchos colegas de los que están acá, la Instaleo, por ejemplo, hemos ganado recientemente un Fondequil y hemos atraído a la universidad una escala de resonancia magnética o cuantitativa que vamos a utilizar para medir la composición del cuerpo de los vertebrados de distintos vertebrados entre 5 gramos granos, por ejemplo, hasta los zarapitos. También hemos visto que a otra escala de poblaciones estas aves con dispositivos GPS que les hemos puesto están completamente segregadas esto no está bien para poder trabajar en diferentes tesis en este caso de doctorado una relacionada con los patrones que determinan los movimientos otra relacionada con la dinámica espaciotemporal de la microagulación de los animales y una tercera tratando de establecer cuáles son las causas de esta civilización y cuáles son las consecuencias a nivel superior. Y por último las propiedades que surgen de todo esto pueden ser por ejemplo la conectividad. Acabamos de ver que los animales de Chiloé están súper conectados con el Golfo de México unos 8.000 kilómetros y ahora vamos a ver si esta especie en este caso una especie similar a un frappito anticorrecto del playero ártico son de la subespecie rufa de la subespecie y que tiene implicaciones porque además están en el acta del gobierno de Estados Unidos de especies prioritarias de consultación como otros colegas trabajando en otro sistema y como todos los colegas pues sin más agradecer a toda la gente que trabaja a otros investigadores que trabajan con nosotros en el laboratorio y por supuesto a todo el grupo de trabajo. Nuestro próximo expositor es Iván Maureira Muchas gracias por la invitación a la verdad que yo soy de la octava de la mía siempre me he escrito en una duda con un corazón de genéticos y aquí han hablado mucho de diversidad es muy interesante la charla pero la verdad yo he estado interesado desde el punto de vista de la evolución genética porque cuando uno trabaja con especies cultivas generalmente lo que está pasando es que a través de los procesos de selección genética uno pierde la diversidad y eso hace muchas veces el incremento de la generación de mejores variedades para la producción de negros es un ejemplo de externo medicado el tiempo atrás trabajamos una demostración que efectivamente el alfalto que está acá la de las especies subdiscesativas que es una especie que se trabuye la verdad que tenía mucha diversidad incluida no es el caso típico y estaba dado porque había introducciones de varias especies o especies naturales muchas de esas que habían sido producidas por el hongo y otras naturales esto es el estudio en el género lo mostró que había entonces una evidentemente de divisación entre el género bastante alta al punto de producir una gran cantidad de frutos bueno con este concepto en la cabeza uno siempre se pregunta de qué manera uno trabaja con los caracteres de importancia porque el producto que uno tiene en general es básicamente una variedad que tiene mejor alimento y lo que hemos podido observar es que generalmente hay caracteres que son comunes como rendimiento y otros que son específicas de una especie por ejemplo la luminosa que tiene mayor contenido de proteína baja en transmisiones etc. y eso es por lo que tiene que manejar el ginoma de forma eficiente y eso está dado porque generalmente muchos de estos caracteres son planteadivos y hay muchos géneros que el ginoma por lo tanto uno sigue sigue sumando caracteres que hay un montón de bloques y que si no hay buena tensión va a tener mucha gran erosión y no hay que quedar seleccionando una especie con la que he trabajado recientemente es glutinos amarillos y glutios y se caracteriza porque en el grano del lado tiene un 60% de proteína lo que es altísimo para hacer una especie digital y lo que hemos dado cuenta es que en los tipos cultivados hay muy poca diversidad a través de la biodiversidad y obviamente está asociado a un pello genético que estuvo dedicado a un proceso de investigación que es básicamente la eliminación de alcaloides acá ustedes pueden ver muchas diversas de especies el tilopino es de lupa y cuando uno lo analiza ve que efectivamente las sesiones más silvestres que están instaladas en la insula de Érica son los que tienen mucho más alcaloides que se comen un delpino este que realmente se pueden estar a morir sin embargo los tipos cultivados tienen muy críticos esta eliminación provocó una generación brutal y hay poca diversidad lo que se demuestra es por ejemplo muy poca diversidad en los marcadores moleculares sin embargo después de hacer mucha, mucha, digamos podemos encontrar y generar marcadores que existían a en los típicos más bajos genéricos que trabajamos con poblaciones de macros educativos con colegios valentales que en este caso pescos y descubrimos por ejemplo para cualquier arteloide en varias regiones que es el ejemplo de una zona en donde los tres arteloides están aparentemente siendo afectados y fueron variadas en varias poblaciones en semillas en tejido en semillas en varias poblaciones y además en distintas hojas lo que sabemos hoy es que el arcanoide la mitad de la arcanoide se produce en la semilla la mitad de la arcanoide está colocada a través de carga de la arcanoide desde la arcanoide desde las hojas hacia el semilla que complejiza toda la generación de el pino dulce sin embargo va a entrar en esta experiencia en distintas herramientas que están haciendo sacar de esto y podrían ser mejorado hemos descubierto alrededor de 7 o 8 GTS que lo estamos mentalizando y adorando para poder variarlo en el futuro otra de las cosas que hemos trabajado en la floración básicamente una vía que florece tarde se le van a quemar las flores con las heladas no va a florecer etc tenemos que ir a mucho lado hemos estudiado muchas acciones en distintas regiones la ventaja de trabajar con poblaciones diseñadas por una es que uno puede mucho teorificarla y estimar todo en la forma que sea malta es que el arcanoide genera una debilidad ancha en un sentido amplio muy alta en el pasado 9 y hemos descubierto que efectivamente después de hacer la misma vega se toman de guisal a los que llegan sin trabajar hacer los mapas que se repiten los mismos genes de los pantasmuegos en este caso un efecto muy grande que resultó ser efectivamente el autólogo de FTI que genera 12 ciertos años que origina el evento de los origenes que se expresa una situación de que hay la ventaja de florece lo último que insistir en la cadencia de diversidad estos son todos tipos cultivados y un par de acción que hemos logrado conseguir lo que hemos visto es que a pesar de que hay poca diversidad en el genoma si hay mucha por ejemplo expresión de los trapuzones hay muchos copiolites y gipsolites que están saltando no se están insertando estudios de internet nos han demostrado que no hay mucho coño para la especie sin embargo esto está saltando y creemos que está asociado a la expresión finalmente estamos trabajando con mazanas y hemos hecho una colecta de todos los mazanas que están acá en Chile en la zona del río de que hago los españoles y básicamente buscar diversidad de hacer los mismos estudios para ayudar al genoma y poder hacer mazanas que sean mejores para hacer cidre nuestro próximo expositor es Mauricio Soto quien nos va a hablar de ecología de la ciudad ¡Oh! ¡Oh! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vájala sinóa! ¡Listo! ¡No importa! Gracias Gracias al general de esta sesión justo la palabra clave está cortada pero yo en la ecología conductual y a diferencia de otras presentaciones donde han dicho diferentes líneas de investigación yo voy a tratar de convencerlos de que a partir de la ecología conductual uno puede abarcar diferentes ámbitos y vamos a ir a un gradiente desde lo que es mi línea básica de investigación a lo que es la aplicación en problemas completos de concentración este es básicamente el resumen de lo que yo trato de hacer ¿ya? ¡Dibujos! de segundo así esto de acá representa básicamente la dinámica de los sistemas sociales ¿ya? desde sistemas altamente estructurados donde hay grupos bien cohesionados dentro de una población hasta un sistema donde todos interactúan con todos y la verdad es que no se pueden distinguir entidades dentro de toda esta población por supuesto tenemos variantes y se la podemos ir viendo todo el tiempo ¿ya? hoy día ahora mismo cuando firmo el café pasamos de una situación así a una situación así o incluso así y después volvemos a una situación así es decir es dinámico entretenido y por supuesto depende de múltiples factores uno de los factores que estamos trabajando para ver en estos momentos el que ha tomado relevancia es la personalidad animal si bien el título de personalidad animal es para desabalarlo de los psicólogos que hablan de personalidad humana pero la verdad es que la personalidad se da incluso de las plantas las plantas tienen comportamiento y también tienen formas de representar su comportamiento la personalidad básicamente es la respuesta que tiene cada uno de nosotros frente a una condición ambiental y que esa respuesta es repetitiva en el tiempo es decir nos determina conversar en ese sentido hemos estado trabajando desde el mecanismo fisiológico esto es bien interesante esto depende de factores intrauterinos en mamíferos particularmente en roedores con más de 10 años de trabajo junto con la universidad católica y acá los efectos hormonales tanto de la hembra como de los hermanos que están adyacentes generan diferentes fenotipos en estado adulto que tienen que ver con el nivel de masculinización tanto en hembras como en machos y que esa masculinización tiene efectos sobre su conducta y no solamente sobre su conducta sino sobre la formación del virus entonces un experimento que hicimos no va a entrar en mucho detalle pero lo importante es que cuando tenemos grupos mixtos con diferentes niveles de personalidad se forman jerarquías las dominantes son las que están masculinizadas las feminizadas están en las posiciones más bajas dentro de la jerarquía cuando vamos a terreno por más de 13 años nunca hemos encontrado fenotipos masculinizados junto con un fenotipo feminizado en forma natural es decir hay una segregación de fenotipos en términos de personalidad machos también hemos encontrado que hay relaciones importantes con los niveles de masculinización y que siguen respondiendo que son más agresivos los masculinizados son menos agresivos los infantilizados no se habla de feminizados seguimos adelante y estamos trabajando entonces ahora con chanchitos de tierra y estamos evadiendo dos hipótesis centrales una que tiene que ver si efectivamente entonces las personalidades se juntan por afinidad o se juntan por complementariedad y estamos estudiando entonces esta dinámica de redes sociales además estamos trabajando a nivel espacial en este caso son cines de cuello negro y también estamos viendo asociaciones de grupo y cómo cambian en el tiempo en este caso es interesante porque los grupos que nosotros vemos en el río son grupos efímeros que cambian día a día hora a hora según los resultados que nosotros estamos obteniendo otro entonces que estamos trabajando es básicamente los efectos de perturbación humana sobre el comportamiento y también asociado a la personalidad en este sentido estamos trabajando con aves particularmente cristaleras en conjunto con una colaboración con Nueva Zelanda con Isabel Castro estamos trabajando con el tiare una ave endémica de Nueva Zelanda que en este momento está haciendo un plan de re-localización o mejor dicho re-colonización y estamos evaluando cómo la personalidad puede afectar entonces sobre la capacidad de tolerancia de los sistemas humanos y finalmente Pablo ya habló de esto estamos trabajando con evaluación de riqueza la tiempo real por el día de la educa muchas gracias tenemos el último expositor de esta tanda Roberto Nespolo quien nos va a hablar de bosques marsupiales y levaduras aproximaciones de campo y experimentales aplausos yo tengo un grupo de investigación que estudia dos aspectos de un laboratorio que se distribuye tanto dentro de este edificio como en este ambiente es el bosque de nuestro empleado del sur de Chile y Argentina que se distribuye aproximadamente entre mil y mil quinientos kilómetros entre la parte chilena y el valle oriental de los Andes en Argentina este bosque muchos saben más del bosque que yo que están presentes acá deben pensar en las múltiples interacciones que ocurren al interior de este ecosistema que incluye una especie con alto grado de lo que mismo y también el servicio de los sistemas una de esas especies es un marsupial conocido como el monito del monte es un marsupial muy interesante emblemático por varias características entre otras es un anceptor que pertenece al orden que se conoce como el ancestral de los marsupiales australianes allá hay una hembra con su marsupio y dos crías que llaman que mergne que es el único dispersor de varias leñosas pero en particular el tristén que es una planta parásita que necesita pasar por el tracto existido del monito para germinar y además es el único mamífero sudamericano conocido que hiberna en términos clásicos de la verdad yo soy el fucisólogo de formación y de hibernación y el soporte en los endotermos me llamó la atención desde hace mucho tiempo entonces abordamos y esto está financiado por el proyecto Fóngsi la problemática de la diversidad de esta especie y el origen biogeográfico esa es la tesis de Julián Quintero que está ahí trabajando con un monito y él está estudiando la problemática del origen biogeográfico desde el último máximo glacial hasta hoy en día acá tenemos las tres mutativas nuevas especies de distancia porquille que distribuye entre el norte el centro el norte el sur y el centro a estos clavos y hemos encontrado por ejemplo que los micios montacas se diferencian notablemente de las otras poblaciones en base a las pobres naturales como el lugar y por ejemplo como los barces esto es en colaboración con Pablo Sánchez que fue patrocinante de la tesis además estamos haciendo algunos análisis de jardín común pusimos unas excursiones en San Martín para conocer la hibernación durante el tiempo aspectos de suficionados y técnicos de esta depresión metabólica estacional pero el bosque además provee varios otros aspectos por ejemplo hemos aplicado un descubrimiento que tiene que ver con las levaduras nativas que se distribuyen en la Patagonia y permiten hacer una excelente cerveza y estamos en un proyecto fin para desarrollar la posibilidad de la denominación de origen de la cerveza valdiviana proveniente también de este laboratorio natural que son los bosques patagónicos en este caso de Arturo esos son los detalles de esa diferenciación un experimento de evolución experimental con la capacidad fermentativa de las academias eubayanas que es la selva que crece en las lenguas pero lo más importante de toda esta presentación es el equipo de trabajo son múltiples estudiantes colegas ahí está Claudio de Lugo por ejemplo ahí están Seda haciendo cerveza aquí está Julián trabajando Jaime que acaba de crear una excelente tesis muy interesante y muchos estudiantes de pregrado de esta universidad de otras carreras y de la USAGE además de mis queridos colaboradores y Francisco Rubillo y su equipo de la Universidad de Santiago de Chile muchas gracias a todos muchas gracias con esto nosotros damos fin a esta jornada quiero agradecer a todos ustedes por asistir a esto a todos aquellos que aceptaron el desafío de presentar su investigación en cinco minutos así que yo creo que todos nosotros nos debemos un gran aplauso aplausos